Federico González, Ministro del Interior, ¿cómo está? Buen día. Sí, muy buenos días, Juan Carlos, Alexia, saludo a la teleoficia. Ministro, muchas dudas acerca de qué fue lo que pasó realmente en la zona de Lira, inclusive desde el sector en donde provinieron los disparos. ¿Cuál es la versión oficial que se tiene sobre el hecho? Sí, de hecho inició una investigación al interior de la policía para determinar lo que pasó, pero los datos que se tienen, creo que algunos de ellos ya ustedes los manejan, es una operación de acompañamiento a la siembra en una propiedad en una localidad de Lira, que fueron atacados por una confrontación con un grupo campesino, y entonces se dio un intercambio, la policía tenía escopetas con balines de goma, y también portaba armas, esta gente intentó quemar los tractores que estaban trabajando en esa propiedad, y se da este resultado que lamentamos, el fallecimiento de un campesino, que lo trasladó hasta el hospital muy cercano ahí, y se constató su fallecimiento. El médico forense está determinando los impactos que recibió, y como señalé al comienzo, ha iniciado una investigación para poder saber con precisión qué es lo que sucedió. Ministro, se habla de dos uniformados heridos, además de esta víctima fatal, ¿se tiene reportes de otras personas que fueron alcanzadas por las balas, los balines? Sí, son efectivos de la policía que estaban dando esta cobertura que mencioné por disposición judicial, y también las patrulleras recibieron impactos de balines. Entonces, todo eso se dio, inició ya en la mañana temprano, pero esta emboscada se dio ya alrededor de las cinco y media de la tarde cuando las tareas habían terminado. Ministro, ¿a qué grupo responde la organización campesina que estuvo involucrada? Es un grupo que no está hasta donde manejamos afiliado a ninguna federación o organización campesina. Es un grupo independiente de la zona, que ya hace una semana fueron desalojados de esa misma propiedad por disposición judicial. Entonces, ahora lo que se estaba procediendo era la siembra con cobertura policial, no fue un proceso de desalojo. Ministro, ¿fue una emboscada? ¿Cómo puede calificarse el hecho en sí independientemente al fallecimiento de este campesino? Sí, aclarando que la investigación está en curso y que lamentamos el fallecimiento del ciudadano paraguayo, el informe que tenemos es que culminadas las tareas de siembra del día de la jornada, los trabajadores se estaban retirando con acompañamiento policial y en el camino fueron emboscados por un grupo de alrededor de 50 personas y ahí es que se produce este enfrentamiento y con el resultado del fallecimiento de este ciudadano. Ministro, ¿se tiene identificado al líder del grupo de estos campesinos o al menos se los asocia con otro grupo, algún nombre, alguna organización? No se tiene identificado al líder, reitero que no es un grupo reconocido ni afiliado a otros grupos campesinos, pero sí es de la zona y hay grabaciones en donde sí hay tres o cuatro personas que actúan en carácter de líder o de líderes y que manifiestan incluso amenazas de quema de tractores y de vehículos. Ministro, dos cuestiones para ir cerrando la entrevista. Primero, ¿el informe forense habla de 20 impactos? ¿Eso es cierto? Entiendo que alrededor de 20. No se conozca de actitud, pero alrededor de 20, sí. De balines. De balines, de balines. Ahora bien, ¿este grupo también realizó disparos contra la policía? Hubo un intercambio. Hubo un intercambio. Está determinando, sí, los detalles, así es. Bueno, ministro, supongo que se va a tener un mejor informe con el correr las horas. Le agradecemos el contacto, será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada. Igualmente, Federico González, entonces, ministro del interior, brindándonos detalles. Algunas cosas que ya sabíamos y algo que se va a ir aclarando con el correr, justamente, de las horas, teniendo en cuenta el informe, lo que decía que los policías solamente tenían balines de goma, digo bien, en tanto que esta víctima fatal tiene ¿cuántos impactos de bala? 20 impactos de balines de goma. Ah, 20 impactos de balines de goma. Más el fatal parece que se produce a la altura del cuello y esa es la bala que tiene que determinarse. ¿De dónde viene? ¿De dónde? De bien.